¿Qué tal amigos? Como siempre un gusto saludarlos y darle la bienvenida a su noticiero mediacancha.com con la información deportiva más importante hasta el momento. Nos vamos a la capital del país donde Pedro Caixinha saca ventaja de la mala racha que vive el Cruz Azul. El estratega de Cruz Azul, el portugués Pedro Caixinha, afirmó que saca provecho de momentos como el que vive su escuadra que sigue sin conocer la victoria en la presente temporada entre Liga MX y Copa MX. Después de la derrota de este miércoles ante León en el Estadio Azteca, el timonel dio la cara y sabe que deben sacar la casta para recomponer la situación luego de dos partidos sin ganar en el torneo clausura 2019 de la Liga MX y otro más en el certamen copero. Te digo, esto no es como empieza sino como termina y veo el equipo que está herido porque sí está trabajando, sí está haciendo el sacrificio y las cosas no están saliendo, pero veo que hay ese compromiso y que quieren cambiar el rumbo de las cosas que eso para mí es el más importante. Ganar es siempre importante, así lo asegura David Patiño, técnico de los Pumas. Después de la victoria ante Leones Negros, el director técnico de Pumas David Patiño dijo que ganar siempre es importante y que en los tres encuentros anteriores su equipo no merecía la derrota. Ganar siempre es lo más importante en este juego y sí, claro, ganar teniendo esto pues nos lleva al camino que siempre hemos tenido. Andrés Guardado indicó que siempre está dispuesto con la selección mexicana. El mediocampista del Betis Andrés Guardado dijo estar dispuesto con la selección mexicana, siempre y cuando el director técnico Gerardo Tata Martino lo necesite. Yo siempre estaré dispuesto a ayudar a la selección, si el Tata o la gente de selección cree que yo ya no puedo aportar más a la elección, también es ley de vida, ¿no? Esto a mí me tocó en su día de edad entrar joven y a alguno irse, ahora puede ser al revés, puede ser el momento en que yo me tenga que ir para que otro jugador joven entre. Vamos a un corte comercial y regresamos con más información. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. Néstor Araujo dice estar feliz con el Celta. El defensa mexicano del Celta de Vigo, Néstor Araujo, dijo estar contento de haber llegado al fútbol español. En cambio, a pesar de haber tenido un inicio poco destacable, buscará revertir la situación. Estoy muy feliz de haber llegado a Vigo. Mi familia está feliz. En sí la vida es muy buena. En el fútbol no ha sido una primera parte buena futbolísticamente, pero con las ganas de revertir la situación, de trabajar, de mejorar y pues ilusionado porque tenemos un buen plantel. Los Ángeles FC está dispuesto a vender a Carlos Vela al Barcelona. Aunque al delantero mexicano Carlos Vela lo espera en el lunes para comenzar los entrenamientos, el equipo de Los Ángeles FC está dispuesto a venderlo al Barcelona, pero no a cederlo únicamente. La negociación del cuadro de la MLS de Estados Unidos es clara. Vela Garrido sale en venta definitiva o se mantendrá en la institución, pues existe la negativa de dejarlo ir nada más a préstamo. De acuerdo con el diario ASS, el director deportivo de Los Ángeles FC, John Torrington, está consciente de que el interés del Barcelona puede causar una ilusión en el atacante, pero en el conjunto angelino es el jugador franquicia, ídolo del club, el mejor pagado y se niegan a dejarlo ir sin ganancia alguna. Hasta aquí la información, continúen con nosotros en Mediacancha.com y a través de nuestras redes sociales.